historias del más allá. Ahora vamos a darle cabida a una damita de nombre Mónica Deniz, qué bonito nombre, Mónica Deniz, se oye bien, Huehuetoca, Estado de México. Moni, buenas noches. Hola, Rubén, buenas noches. Bienvenida, mi querida Moni, ¿Qué andas haciendo? Pues ya vayas aquí saludándolos antes que nada y muchísimas gracias por recibir mi llamada. Al contrario. Saludos a ti y a Carmelita. Gracias, Moni. Saluditos. Aquí está, mi querida Moni. Y resulta que tienes tú también una historia, amiga. ¿Qué crees que no te lo voy a contar yo? Te lo voy a pasar a mi tía. Ah, ok. Y ella tiene una historia que contarte. ¿Regreso contigo? No, no, no. Ah, ya, con ella. Sí, la tengo. Perfecto. Ok, mi Moni, pues, gracias, amiga, ¿Eh? Buenas noches. Saludos, Moni. Hola, buenas noches. Hola, ¿Quién habla? Angélica. Angélica, eres tía de Mónica, ¿Verdad? Sí. Angélica, muy bien, Angélica, muy bien, estoy apuntando tu nombre, me dices, por favor, nos cuentas la historia, ¿Qué fue lo que pasó, amiga? Bueno, pues, en el ochenta y cinco, mi hermano tenía este quince años. Muy bien. Y poco tiempo después de que él cumplió los quince años, le comentó a mi mamá que la guija le había dicho que él se iba a morir. Oh. Entonces, mi mamá, pues, le sugirió que ya no volviera a jugar esas cosas. Claro. Porque había ido con un amigo, una cosa así, ¿No? Después, mi hermano cumplió años en mayo y en septiembre, que fue el temblor del ochenta y cinco. Nosotros vivíamos en San Juan de Aragón, entonces, como se fue la luz y no sabíamos ni teníamos idea de la dimensión del desastre. Incomunitar. Y allá realmente no hubo muchos, pues, sí, no se cayeron edificios, ni casas, no fue tan tremendo. No, no, no. Entonces, cuando mi hermano despertó, fueron unos compañeritos suyos de la secundaria y se fueron a ver que había caído una pared en no sé dónde, ¿No? Pasó, después de unas horas, regresaron este, dos de sus amigos que estaban muy mal, muy, pues, mal, a decirle a mi mamá que había habido un accidente automovilístico, entonces, vamos, salimos ahí como locas a buscar a mi hermano, pues, ya se imaginarán, ¿No? Eso de estar recorriendo los hospitales, a ver dónde. Lo encontrábamos, un desastre así mayor. No saber, no saber nada. Exacto. De él, ¿No? Entonces, este, finalmente encontramos a uno de sus compañeros en urgencias de la villa, ¿No? El chiquillo estaba muy mal, llorando, este, no se podía contener, entonces ya nos dijo que iban en el ruta cien, que mi hermano se había levantado antes, se cruzó de brazos, y se recargó en la puerta, y que el chofer, antes de que llegaran, abrió las puertas, entonces, que cayó mi hermano, este chiquillo trató de agarrarlo, y pues, bueno, cayó también junto con él, ¿No? Que mi hermano se pegó en la cabeza, se puso a convulsionar, finalmente, mi hermano falleció el veinticinco de septiembre, pero fue muy raro, porque, o sea, mi hermano tenía quince años, murió el veinticinco, no recuerdo bien, pero, acá de cuenta que, donde estaba el reporte de. Sí. De que lo habían admitido, decía doce cincuenta y cinco, y en el acta de defunción, decía como trece cincuenta y cinco. Una hora de cinco. Así como que. Cinco, cinco, cinco. Ajá. Y, en tiempo antes, tres meses antes, una señora había estado ayudando a mi mamá. Un segundito, Angélica, un segundito, no te me vayas ahí, voy al corte de estación y regreso contigo. Amigos. Claro. Esto es Historias del Más Allá. Sigo con Angélica, nos está contando una muy interesante historia. Angélica, seguimos contigo, por favor, amiga. Ah, sí, perdón. Y, lo que le comentaba era que. Sí. Una vecina había estado ayudando a mi mamá, era una señora que. Hacía, este, limpias y cosas así. Ah, muy bien. Y, ya le había dicho que había problemas de envidia, así, cosas muy fuertes. Sí. Entonces, mi mamá había estado poniendo velas, veladoras, cosas así, y recuerdo que en una de las velas, alguna vez salió una lacrán, pero realmente, estas cosas solo cuando uno las vive, las cree. Uh-huh. Y era una lacrán muy bien definido, y conforme fueron pasando las velitas, como que la lacrán fue perdiendo definición, pero sí podíamos identificar que era una lacrán. Y cuando velaron a mi hermano, en los cuatro sirios, este, de su ataúd, se hizo ese alacrán, que logramos identificar mi hermana y yo. Entonces, sí fue así como que, híjole. Y lo más curioso fue que, como un año después, porque mi mamá cortaba el cabello, llegó una señora, y justamente era una vecina donde se había accidentado mi hermano, porque no fue cerca de la casa. Uh-huh. Y platicó que el día del temblor había habido un accidente muy feo, y no sé qué. Entonces, la señora nos contó otra versión, o sea, que iban los muchachos. Sí. Pero iban colgados, este, empujándose, y que uno de ellos había empujado a mi hermano. Uh-huh. O bueno, no sé si uno de ellos, el chiste es de que lo empujaron. O sea, que iban jugando, iban jugando, Angélica. Iban colgados, o sea, no fue la versión que había dado el chiquillo. De mosca. Ajá. Ajá. Entonces, así fue como. Se produjo el accidente. Ajá, y se cayó, o sea, sin querer, y sin una persona que no conocíamos para nada, y que nunca volvimos a ver, nos enteramos de la verdad, de lo que pasó. La versión. Y lo más triste fue. Sí. Que de todos estos chiquillos, que la verdad también ya no me acuerdo cuántos eran, pero todos fueron muriendo, y murieron en accidentes, este, no sé, de una forma fea y triste. El único que no falleció fue un muchachito que tenía un este, una deformidad en su cara, y que también era muy allegado a mi hermano, pero todos los demás chicos, todos fallecieron. Así. Este, tiempo después le dijeron a mi mamá que había sido una brujería muy fuerte, y en realidad como que eso fue algo que marcó a toda nuestra familia, porque a raíz de que mi hermano se murió, pues bueno, se separaron mis papás, vendimos la casa. Dios santo. Este, el año, el digo, a nosotros se nos acabó el dinero como que en menos de un año, y pasamos unas cosas que jamás en la vida habíamos vivido, o sea, de acoso, de, no, 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 fue, la verdad sí fue como una maldición, o sea, fue algo que, que nunca, 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 ni se lo deseamos a nadie. Claro. Y la verdad es que después de tantísimos años, o sea, realmente, yo no creía nada de eso, yo decía, pues mi mamá sufre mucho y realmente quiere creer que eso fue lo que pasó, pero después de otras cosas, cada vez estoy más convencida de que efectivamente algo hicieron. Algo pasó. Algo pasó, se los cobró, no la misma vida, sino el trabajo que se piensa que fue de brujería, a todos estos chicos, les hicieron algo, ellos se metieron en algo, y total de que desafortunadamente uno a uno fue muriendo, fue falleciendo, excepto uno, ¿Verdad? Pues no sé realmente qué habrá sido. Sí, no, no se sabe. Fue triste, fue doloroso, fue feo. Muy triste, entonces dices que fue en septiembre del ochenta y cinco, el veintisiete. Veinticinco. Veinticinco de septiembre. O sea, diecinueve y siete veinticuatro, una semana con un día después de esa espantosa experiencia que vivimos los capitalinos en el terremoto del ochenta y cinco. Ajá. O sea, no conforme con eso, sino ahora viene la fatalidad en la familia Angélica. Sí, sí, la verdad es que a todas nos persiguió. Claro. Este, sufrimos acoso telefónico, acoso de de todo, de toda índole, o sea, fue una cosa espantosa. Espantosa. Mi mamá se pasó mucho tiempo buscando ayuda, este, fue a muchos templos, fue iglesias, fue muchísimo, y años, años, años después llegó con un santero, y yo me acuerdo que la primera vez que la limpió, así con un gallo, le dijo, mire, mire, apenas se lo pasaba, y el gallo se murió. Ah. Incluso esta señora. Sí. Se le dijo que la ayudaba, pero se fue, y después fue cuando pasó todo lo de mi hermano, la primera vez también que la limpió. Sí. Fue con una palomita, y yo era una niña, yo me quedé muy impresionada, porque cuando terminó de limpiarla, o sea, la palomita estaba muerta, y yo la vi, o sea, no la apretone. No, no, no. Estaba viva cuando empezó el ritual. Ajá. Y ya cuando lo termina, ella muere, ya la paloma ya estaba muerta, recibiendo toda esa mala energía que traía por dentro. Verdad. Sí. Ay, Angélica, ay, Angélica, hay mucha gente. Ajá. Finalmente son son destinos. Así es. Gracias. A eso crecimos mucho espiritualmente, tuvimos que hacer muchísimas cosas, ¿no? Y pues bueno, ahorita nosotros nos dedicamos más a ayudar a la gente. Qué bueno. ¿Qué hacen en particular, Angélica? Pues hacemos muchas cosas, ¿no? Desde este limpias, este, protecciones, ayudarlas. Muy bien. Se capacitaron, siguen estudiando, y es por eso que se siguen dedicando. Sí, 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 todo eso. O sea, llegó un momento en que a mí nada de eso me gustaba, porque además estaba yo en la universidad. Sí. Y como que son son mundos que no son compatibles, la ciencia, la universidad, todo eso con todo este mundo así como que mágico, religioso. Claro. Donde realmente uno se da cuenta que aunque no crea, o sea, sí te llega. Sí. Sí. Sí puede. Por supuesto. ¿No? Entonces, este, a veces, y, y, bueno, yo también se lo quiero decir a las personas. Adelante. Es un don, a veces es muy difícil vivir con eso, ¿no? Pero hay que aprender a vivir, o sea, eso no se elige, no se pide, y renegar de él hace que la vida sea más difícil. Todavía más. Sí. Sí. Entonces, tienen que aprender a vivir con eso. Ajá. Y si Dios lo manda, pues uno tiene que entrarle y hay que ayudar, ¿no? Y a veces, yo conozco espiritistas y gente así que por no querer hacerlo, tiene una vida muy difícil, como que a veces Dios hace que uno pase por cosas así tremendas para que vayas y busques la ayuda. Ajá. Y entonces entiendas que tu camino es por ahí. Ajá. Y pues bueno, eso es todo. Mi querida Angélica, muy interesante tu intervención, te agradecemos mucho que hayas llamado, amiga, mucho éxito en tu vida y y aplauso por esa labor que están llevando al cabo, ¿eh? Ayudar a la gente, es lo que necesitamos en muchos momentos de nuestra vida, no sabemos qué camino tomar, pero ustedes están como si fueran ángeles y ustedes están. Gracias. Al tanto de todos nosotros. Angélica, muy buenas noches, amiga. Muchas gracias. Sí, buenas noches y saludo a todos y a todo su público. Gracias, Angélica. Gracias. Buenas noches, Angélica. Historias del más allá.